Hola, hola mis amigas, bienvenidas a mi canal, aquí estoy de nuevo y espero a que te suscribas, dale a la campanita, dale a la campanita para que te suscribas y así te notifique cuando yo suba un video. Y bueno, yo soy Damaris Borja y hoy les voy a mostrar cómo me ha funcionado la crema asiática, ¿se recuerdan? La crema asiática que hicimos, mire ya donde la llevo, verdaderamente la he usado ya varios días, me ha estado escamando un poquito porque me he estado desfoliando también con este que les dije que no lo iba a botar, que lo iba a dejar para desfoliarlo y les quiero mostrar cómo lo estoy usando, entonces me voy a desmaquillar un poquito, a limpiarme pues las impurezas que recogí del día y además hoy me puse una base que es para el día, es muy suave, entonces me quiero limpiar mi cara primero, ahí pueden ver que si sale el maquillaje y lavarme con agua y jabón y ahí ya usar lo que estamos usando nuestra crema asiática, sale bastante, bueno luego ya no lavar con agua y jabón, no crean que solo por usar un wiper, ya la cara te va a quedar perfectamente limpia, me gusta usar luego un jabón, me voy a echar agua un poco, esta es una tambien que la uso a veces para limpiarme en las noches, ella es como jabón en barra y es muy rico ya se me va a terminar, entonces mojas la esponja, ella trae dos esponjas, usas un día una y al otro día puedes usar la otra, pero yo como les he dicho no me acostumbro solo a un jabón, el que uso de diario es este, pero ese es para el día de avino, este lo uso para el día y este si lo uso todos los días en las mañanas, pero en las noches uso ese, uso este, uso varios que tengo y este vas estrenando la piel, muy rico, y va quedando como en barra, te va haciendo jabón, espuma, limpiando así dando vueltecitas redondo para que salga todo el mugre, listo, ahora me voy a apagarlo con agua fría, lo hago, seco mi cara, seco mi cara, ahora si se siente un poco más limpia, siempre salen los cabellos, ahora voy a esfoliarme con esta, yo me esfolio con ella, la dejo 5 minuticos, después de que la uso, la dejo 5 minutos bueno, bueno, ya han pasado los 5 minutos, como pueden ver ella estira tan rico, pero esta es con la que me esfolio, todavía no me hemos puesto la crema asiática, pero me encanta también, me encantó el resultado, ahora me lo voy a apagar y me voy a colocar esto, que es el hit de lavarme tanto la cara, es como para tenerla bien limpia, que realmente los productos que me entren, si funcionan, lo que me coloque, si me pueda dar resultado, entonces la cara queda limpia, si te pasas un wiper, vas a ver que la cara te queda en buenas condiciones, ahora vamos a usar la cremita, ella esta asi, le doy una vueltecita, porque siempre suelta el agüita del arroz, y bueno, la vitamina, lo que le pusimos, ay pero me encantó esta crema, la he estado usando día y por medio, días alternados, y esta si la dejo 20 minutos, después de 20 minutos, hablamos, esta crema se siente mas suave, mejor que el que esfolia, el que esfolia siempre esta mas gruesito, y bueno, al final cae una esfoliante, pero asi lo va a dejar 20 minutos, asi que nos vemos ahora en 20 minutos. Bueno, bueno, ya pasaron los 20 minutos, de verdad uno no puede ni hablar, esto estira demasiado, comprime demasiado la piel, ay pero esta rico, se siente rico, voy a jagarme ya esta crema, pero esta deliciosa, se siente deliciosa, se siente deliciosa, se ha mojado bastante, bueno, y les quiero mostrar esto que lo consegui ahora en la tienda del dólar, viene en su estuchecito, es para colocar aceites en la piel y hacer masajes, ella se usa con bateria, una bateria AA, entonces vamos a ensayarlo, aprovechando aqui que estamos ustedes y yo solas, eso es ácido hilaurico, que saben que me lo estoy colocando en la noche, entonces hoy voy a invertir mi rutina, no me voy a colocar todavía la otra, sino que me voy a masajear con esta, ya que limpie también mi cara, que esta perfecta para que todos los aceites se pongan en este bello rostro, entonces voy a usar un poquito así, y lo agito acá, y vamos a ponérnoslo, y hacer unos masajes con esa maquinita, que quiero ensayarla a ver si realmente si sirve, dice que es para masajear, pero deben de usar aceite, si? entonces se le quita, se le quita esta tapita, ella viene con esta tapa, se le quita, y se enciende, parece buena, de todas maneras esto lo que hace es darle circulación a la piel, de usarla hacia arriba, bueno, hace como cosquillitas, y esto me imagino pues que ayuda a circular bien la piel, a que la sangre circule bien por la piel, que no esta tan mala la idea, por un dólar, un dólar con 25 centavos, porque ya saben que no hay cosas de un dólar, ya todo es a un dólar con 25, entonces en la tienda del tridolar, a la que le interese, la pueden conseguir, yo solo la vi hoy que fui, y me gusto, y pues la voy a ensayar, que hoy me iba a hacer este, esta mascarilla, y bueno, así que, y la apaga, luego hay que limpiarle bien acá, así mis amigas, que esto es lo único que les quería mostrar, que como estoy usando mi crema asiática, y ya pues que se me, esto se me metió en el camino, pues aproveche para mostrárselos y ensayárselos, y bueno, así se siente la piel, así podemos estar cuidando siempre nuestra piel, estar siempre bien presentadas, y espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo, las quiero mucho y bye bye.